Hola a todos, quiero invitarlos a un nuevo ciclo de webinars para el desarrollo personal que comienza este sábado 7 de agosto, va a ser nuestro primer encuentro. Se trata de los 7 planos vitales. A partir del sistema de los chakras nos vamos a centrar en cada uno de los planos vitales y vamos a hacer una relación también entre los chakras y el enneagrama. Ambos sistemas tienen en común que son sistemas de desarrollo tanto personal como transpersonal. Entonces los espero este sábado 7 de agosto a las 17.30 para nuestro primer encuentro. En este encuentro nos vamos a centrar en el primer chakra y consiste en el plano de la autopreservación, para decirlo en un sentido general. Es básicamente el plano de cuidado de nuestro cuerpo, salud, alimentación y vamos a ver también que relación tienen con la emoción del miedo, que es la emoción que bloquea justamente este aspecto vital. Vamos a encontrarnos entonces este sábado 7 de agosto a las 17.30 horas. Este ciclo de webinars como el anterior es totalmente gratuito. Tienen cupos limitados, por lo tanto reserven su lugar en mi página web marceloaguirrepsi.com Los espero.